A la una, a las dos, y a las tres, ¡ahí voy! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Mua! ¡Ca! ¡Ocho! Pero Kata, ¿qué pasó? ¡Sí, mamá! ¡Ya lo sé! ¡Dale, pero no se te vaya a olvidar el protector solar! ¡Que no se me va a olvidar! Que la última vez me quemé mucho y hasta tuve que ponerme hielo en el cuerpo ¡No se me va a olvidar! ¡Estoy preparadísimo para ese día de piscina con Kata, Anuncia! ¡Dale, pues ya tengo preparadas todas las cosas que vas a llevar! Aquí tienes un poquito de refresco, los sándwiches para que comas, algo de fruta vegana, un poco más de refresco... ¿Todo eso? Pues claro ¿Pero dónde voy a llevar todo eso, mamá? ¡Pues encima! Bueno, está bien A ver, a ver, escúchame un momento Cuando Kata, Anuncia vea que traes todas esas cosas... ¿Me lo prometes? Te lo prometo ¡Uy, pues me lo voy a llevar de una vez! A ver, vamos a impresionar a Kata, Anuncia con todo esto y refresco y si hay mucha comida, la verdad es que sí Dicen que a las mujeres se les enamoran primero por el... la barriga, la panza Exacto Exactamente Así que tú tienes que llegar, mostrarle todo eso y decir... Pasa Anuncia, agarra lo que tú quieras... Y ahí se enamorará Perfecto, pues le voy a decir eso Muchas gracias, mamá ¡Espera, que no se me olvide el teléfono! ¡Uy, me das el teléfono y todo! Claro, pero me tienes que llamar, ¿eh? Vale, yo te llamo, mamá, no te preocupes No se me va a olvidar, te voy a llamar todo el día, cada cinco minutos te llamo Vale, me dices, oye Kata, oye, mamá, ya eché la crema y yo diré, ok, vale, está bien, puedes seguir bañando Ok, perfecto Oye, ¿y el bloqueador solar yo no lo tengo, mamá? ¿Me lo das también? Eh, bloqueador solar, a ver esto... Eh, creo que es un teléfono Vale, mamá, muchísimas gracias, yo me aplico de esto A ver... Vale Entonces ya sería todo, ¿te vas a ir a trabajar? Sí, tengo que ir a trabajar, tengo muchas cosas que hacer Eh, antes de que te vayas, mamá, es que no tengo dinero para el bus ¿Podrías darme algo? Ah, claro, ¿cuánto necesitas? Unos 800 o 900 dólares Ah, no tengo tanto, venga, te doy seis Muchas gracias, mami A ver, bueno, adiós, cierro la puerta con tus aguas Vale, hasta luego, mamá Te quiero, hijo de Dios, pasalo súper bien Gracias Hola Gracias, mami Ay, Dios mío, pero grita lo más duro, mamá Ay, no puede ser Me hace pasar... Ay, me hace pasar muchas vergüenzas a mi mamá Pero, chicos Hoy va a ser un día estupendo Voy a salir con Catanuncia Vamos a ir a la piscina Porque está haciendo como 30 grados Y está haciendo mucho, mucho, mucho calor Así que la he convencido para ir a la piscina Va a venir por mí en cualquier momento Así que todo el mundo le deje un like Para que este día de piscina salga súper épico Y comente todo el mundo Sí, señor, sí, señor Ok, perfecto Vamos a ver a qué hora llegan Está tardando un poco Pero no importa Tengo aquí una fruta Tengo refrescos Mucha comida Bloqueador solar Dinero Ey, mamá Se ha pasado Me ha ayudado un montón Ok, vamos a ver que todo esté bien Abajo está perfecto Puertitas cerradas Ok Vamos a esperar a Catanuncia En la parada de autobús Claro que sí Nadie por aquí Nadie por acá Perfecto A ver cuánto falta Para que Catanuncia venga Está un poco tardada Pero no importa Ay, chicos Soy muy feliz Hace mucho tiempo ¡Macho! ¿Catanuncia? ¡Macho, estoy aquí! ¡Perdón por llegar tarde! No te preocupes, Catanuncia Ya es normal de ti A ver, mira Tengo un montón de co... ¿Y tu traje de baño? Ay, es que lo llevo en la mochila Ay, es verdad Yo sí me lo llevo puesto Ya, mira Solo es una pantalonetita Y ya ¡Uh, te quedas súper! Muchas gracias Y la verdad es que me la puse en la casa Porque me da pereza cambiarme Ah, pues no está mal Yo igualmente tengo que cambiarme allí Dale, Catanuncia Vamos a esperar el bus Y vamos a pasarla genial Te voy a mostrar todo lo que tengo Para pasarla bien hoy Fruta Unos refrescos Más refrescos Con hielito ¡Oh, frutito! ¡Qué bueno! ¡Y muchos sándwiches! ¡Uy, tiene una pintada! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! La vamos a pasar genial Ahora solo tenemos que esperar acá A que llegue nuestro bus de amor ¿Qué? ¿Cómo de qué? No, que nuestro bus A ver Que está Tardón Sí, sí, tardón Ah, bueno, Juancho Está bien Dale Te voy a conquistar Con mi natación ¿Qué pasó, Juancho? ¿Qué pasó? No, que vamos a comer mucho Y pues soy panzón Eso dije Vamos a esperar el bus mejor Pero ya casi llegamos Y ahí está La piscinita Vamos a disfrutar Porque hace un sol increíble Ay, Dios mío Ya ni siquiera lo veo Está tapándole este edificio Pero está haciendo un sol brutal ¡Ah, calor! ¡Me estoy derritiendo! Yo también Y... ¿Cata? ¿Se derritió? ¡Cata! ¡Me derrití! ¡Me fundí con el suelo! Era tan joven Como para que se derritiera Ya ni cabecita tiene Ay, Dios mío Quedó más fea De lo normal Oye, ¿cómo que más fea? ¿Acaso aquí se me despea? No, Catanuncia Estás muy bonita Por eso venimos De meternos A la pisciné ¡Sí! Espérame, toca cambiar Vale, estoy aprendiendo francés Ve a cambiarte En los... Vale, pues espérame Ok, perfecto Te espero Catanuncia ¡Dale, cámbiate! ¿Un restaurante? A ver, no Aquí no Es por acá Pero, Juancho ¡No me mire! No, no voy a mirar Tranquila Mientras no te voy a estar mirando Este cuadro ¿Qué cuadro tan bueno? ¿Quién será el que está ahí en el medio? Reservado Uy, está la cocina y cocina y todo Pero qué mal que venimos un domingo Y está todo cerrado ¿Cata? 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 ¡Tremendo traje tan bonito! ¡No te lo había visto! ¡Es precioso! Ya veo Estás divina, eh Muchas gracias, Juancho Menos mal es domingo Y nadie viene a la piscina los domingos Uy, uy, uy No sé Vienen los sábados Mira, estás desocupado ¿Oíste? ¡Uy! Ahora tenemos toda esta piscina Todo gigante Para nosotros solos ¡Para nosotros solitos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira, mira, mira, Juancho! ¡Mira esto! Oye, pero ni siquiera te duchaste Pero bueno Nadie nos ¡Pero es ni mucha! Exacto Y además Además nadie nos está mirando Ok, Catarunto ¡Escerva esto! ¡Mira, un nadador profesional! ¡Echarse un clavado! ¡Woo! ¡Quiero un tren! ¡Quiero un tren! ¡No, Juancho! ¡Espera, me llamo a salir! ¡No! ¡No! ¡Garra! ¡Patada! ¡Garra! ¡Patada! ¡Ay! ¡Ay! ¡Muy bien, Juancho! Oye, esta piscina creo que es muy onda para ti Es demasiado onda para mí Pero espera Vamos a dejar la comidita por aquí Porque la vamos a pasar genial Todo sea... Todo sea para pasar el calor La verdad es que es un día muy caluroso, ¿eh? Ay, que como estás lindo de acá Ya, ya, ya ¿Qué me puedo tumbar? ¡Ay! Es verdad Pero te puedes tumbar Oye, pero no te has echado un bloqueador solar Toma ¡Ah, Mauricio! ¡Ay, verás! Y me lo voy a echar Ahí está Dale Dale Yo también me voy a echar un poco Para no quemarme ¡Tu, tu, 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 tu El sol no me quema Soy Juanchístico Ok, perfecto A ver, voy a llamar a mi mamá un momento Que voy a llamarla para decirle que ya llegué Bueno Vamos a llamarla Que mejor que la llamara cada cinco minutos ¡Qué pereza! Ahí está Timbrando A ver, contesta mamá Contesta ¿Mamá? ¿Mi mía? Hola Hola, mamá Ya llegué a la piscina y estoy con Cata Todo está funcionando muy bien Estamos pasándola increíble ¿Ya la enamoraste? ¡Mamá! ¿Qué? Ya, deja de preguntar eso ¿Qué quieres? Mira, mamá Voy atrás a la piscina Te quiero Y también Échate bloqueador, ¿eh? Ya me eché, mamá Vale Adiós Adiós Ahí está Perfecto Lo siento, Cata Es que mi mamá es muy estrella Dicta a veces Con lo de que me tengo que reportar A cada rato Bueno Vale, no te preocupes ¿Pero en serio Si no pasa nada Porque la piscina Está tan hondo? Es verdad No, no pasa nada Igual puedo aprender Mira, he estado practicando Mira ¡Uy! 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 ¿Sabes hacer el muertito? Claro que sí Puedo hacer el muerto ¡No! ¡Pero Gocchu! ¡Espera! ¡Ya te voy a salir! ¡Sale el Gocchu! ¡Que es mentira! ¡Que es mentira! Ahí voy nadando Ahí voy Mira La era de hielo Me enseñó a nadar Garra Patada Garra Patada Garra Patada Garra Patada ¿Has visto? Catanuncia Y también soy profesional Echándome unos clavadotes Observa esto ¡Toma! ¿Has visto? Soy tremendo profesional Es verdad Estás haciendo parkour Mira en la piscina ¡Madre santa! ¡No, Gocchu! Buenísimo Haciendo parkour en la piscina ¿Has visto? Soy tremendo profesional Catanuncia Tengo una idea Y si jugamos A una competencia De clavados ¡Bomba! ¡Hale! Pero Yo quisiera hacer una carrera ¿Una carrera primero? Desde acá Hasta el fondo de la piscina Sí Ah, sí ¿Qué apostamos? Ya sé Un dólar Vale Pues yo te apuesto Otro dólar Pero si es mi dólar ¿Qué? Es mi dólar Ok, pues apostemos A ese dólar Ahí está el listo A la una Vale Sin trampas, ¿eh? Vale, vale A la una Dos de las tres ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Garra patada! ¡Garra patada! ¡Garra patada! ¡Garra patada! ¡Gané! ¡Sí! Bueno, no tengo un dólar Pero tengo más refresco Eres una noob Eres una noob ¡No tú, pelón! Eres una noob Te gané Te gané El baile de la victoria El baile de la victoria El baile de la victoria Y los chicos de Galay Claro que sí, claro que sí Oye, no te comas la fruta sin mí Oye, pero es que estaba probando Tiene una manzana toda su culenta Uy, sí, la verdad es que está muy bien Pero, Catanuncia, ¿sabes qué? Vamos a hacer así la competición De clavado bomba profesional ¡Dale! A ver, dale Vamos a usar este mismo trampolín ¿Ok? ¡Dale, dale, dale! Dale, Catanuncia Te echaste un clavado ¡Mira esto! Oye, nada mal Perfecto Lo he visto, lo he visto Quédate ahí, ¿no? Para saber Para saber quién llega más lejos saltando ¿Qué opinas? ¡A ver, vuelve a tirar! Vamos a competir A ver quién llega más lejos saltando ¡Dale! ¡Ay! ¿Pero qué? Dale, a ver Le voy a dar una mordida a la manzana Perfecto, Catanuncia A la una A las dos ¡Dale, Wanchu! ¡Y a las tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye, no! ¡Pero tú sigues caminando! ¡Qué mentira, Catanuncia ¡Qué mentira! ¡Qué tramposo! A ver, pues échate otro, pues ¡Ya, pues si funciona así! ¡Yo también puedo hacer uno! ¡Ay! ¡Nada mal, Catanuncia! ¡Porque yo me voy a tirar de nalguitas! ¡Observa! ¿Has visto? ¡No está bien! ¡Soy tremendo profesional, Catanuncia! ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo le hago yo! ¿Eh? ¡Oye, nada mal, eh! ¡No observa cómo lo hago yo! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Mua! Pero, Catanuncia ¿Pero qué pasó? ¡Me diste un beso en la cara! ¡Pero te lo juro que fue sin querer! ¡Me resbalé! ¡Estaba caminando así! ¡Luego hice para, Catanuncia! Bueno, voy a recoger mis cosas aquí ¡Juan, Chichi, ya me voy a... Sí, yo también, Cata ¡Espera! ¡Cata! ¡Pero, nos vemos! ¡Estoy enojado! ¡Nos vemos el otro domingo aquí! ¡Sí, lo que sea! ¡Va, adiós! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío, chicos! ¿Por qué siempre lo arruino así? ¡Me acabo de resbalar y lo estábamos pasando muy bien! ¡Ay! Bueno, me voy a mi casa Le voy a contar esto a mi mamá para que se burle de mí ¡No puede ser! ¡Soy un imbécil! Dejen un like y suscríbanse También el canal de mis amigos que está acá abajo en la descripción ¡Es que no se suscribas, calvo! Y activen la campanita para no perderse ningún video ¡Ahora sí! ¡Mamá! MAMI ¡Suscríbete!